¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Muebles y hoy vamos a hacer un árbol de navidad de hierro estilo industrial. Ok, antes que nada, recuerden, recuerden por favor, les voy a pedir un favor, se tienen que suscribir y tienen que comentar, porque ustedes se olvidan de que tienen que comentar, aunque las métricas de YouTube lamentablemente me piden que haya más comentarios, que haya más likes, que haber más y más y más y más, y se complica. Hacer videos se complica, y más de esto porque no hago un blog, hago todo un trabajo, lo subo, cuesta trabajo, así que agradecería muchísimo si ponen un me gusta, que no cuesta nada, es gratis, y te suscribís, que también es gratis, y si querés notificación cuando yo subo un video, activas la campanita, si no, no, no pasa nada, pero si pones like, comenta, y después este, y si querés te suscribir, buenísimo. Así que lo que voy a hacer, antes que de vender mi canal, lo que les voy a decir es que hice este árbol de navidad, voy a hacer otro más, que va a ser de madera, que les va a gustar también, pero bueno, es la alternativa navideña que podemos tener la gente que hacemos algunas cosas de herrería y carpintería, así que espero que les guste el video. Les recuerdo que todos los materiales que los compré en Tubo Center, van a encontrar el link en descripción y también en el primer comentario, pero es varilla redonda de 6 y varilla cuadrada lisa de 8, sin duda, vamos a ver el video. Y bueno, gente, los materiales, como ya les dije, los fui a retirar en Tubo Center, les dejo la dirección en descripción, también en la lista de materiales, pero bueno, como ya les conté también, es varilla de 6, redonda lisa y varilla de 8 cuadrada también. Recuerden que les voy a dejar el link en descripción. Perfecto, gente, lo primero que tenemos que hacer es realizar los cortes, en este caso es muy fácil las medidas, tienen que usar dos varillas de, para hacer la estructura, que sería el triángulo, vamos a usar dos varillas de un metro, de un metro, perdón, y una varilla de 50 centímetros de largo, que eso va a ser la parte de la base. Fíjense cómo me utilicé yo, en este caso, como era varilla y hierro, por supuesto, utilicé de otra manera la escuadra magnética, porque obviamente no es a 90 grados, pero fíjense cómo la usé, ahí les va a ser muy fácil para sostenerlo mientras hacen el punteo. En este caso también lo hice justamente en la que sería la punta de la estrella, iba a decir, no, sería donde va la estrella, pero sería la punta de la cima del arbolito que estamos haciendo. Y fíjense que rellene ahí para darle una forma un poco más circular para que no sea tan puntiagudo y obviamente no sea peligroso. Vamos a hacer los cortes, en este caso voy a hacer ya la base. La base es muy fácil, solamente es una estructura rectangular y la vamos a soldar a lo que es el triángulo. Pueden hacerla de otra manera también, pero en este caso yo decidí hacerla así y queda bastante simple y firme, por supuesto. Traten de desbastar para que la soldadura quede firme y por supuesto también cuando están soldando hagan primeros punteos suaves, porque fíjense ahí, si bien no pasó nada, fíjense cómo se dobla un poco el hierro, eso suele pasar con el calor cuando vas soldando. Entonces hagan un pequeño punteo cuando quede firme, lo puntean de otro lado y recién después hacen el cordón para que el calor no modifique el ángulo. Fíjense ahí cómo coloqué las prensas pero sujetas a lo que sería la mesa, simplemente con el peso de las prensas ya se mantenía, así que imagínense lo liviano que es el arbolito. Y le vamos a soldar lo que sería la base. La base también está hecha con varilla cuadrada de 6 si no me equivoco. Y le hacemos la base de ambos lados para que quede firme y la soldamos tanto de la parte de arriba como de abajo. Les debo confesar que si bien está firme no se cae para nada, si lo que pasa es que al estar solamente agarrado desde abajo, el centro de gravedad digamos, se mueve bastante. O sea que ustedes si lo pueden mover se va a amacar un poco como quien dice, pero no se cae nunca, o sea es como que tiene hasta movimiento. Pero bueno, es por gusto también. No quería hacerle una estructura mejor que la dejen más fija por un hecho estético, así que así me pareció bien. Lo que voy a hacer después es en la parte de la esquina, en la cima en donde iría una estrella. Jugué un poco, fíjense ahí, a veces suele pasarme eso, de que hago la soldadura y termino de soldar y no estaba fijo. Eso suele pasar a veces, por lo menos a mí, que tengo poca práctica. O poca, no diría poca práctica sino que continuidad, a veces sueldo y hago un trabajo y después dejo de hacer y esto es 100% práctica. Les contaba que en la parte de la cima fíjense que hice un pequeño triángulo aparte para hacer una especie de decoración después. Simplemente es un hecho estético que me gustaba, eso pueden jugar ustedes si les gusta hacerlo o no. También se complica un poco porque también, como les digo, eran pedacitos muy chiquitos en donde tenía que sostenerlo con la mano. No podía hacerlo con... pueden sostenerlo también con la escuadra magnética, pero te modifica la soldadura. Eso lo van a ver ustedes cuando lo hagan. Y después fíjense que marqué de a 20 centímetros una varilla de... ahora sí de 4, una varilla de 4 redonda, que es para hacer los pequeños parantes que van de lado a lado. Y ahí es donde vamos a colgar todos los adornos. Vamos a desbastar y vamos a limar también todos los bordes para que quede lo más prolijo posible. Y lo voy a pintar de negro en este caso, con aerosol. Ustedes pueden pintarlo de color que quieran, de blanco queda muy bien. Le damos las manos que sean necesarias. Y ya está, gente, ya está. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, recuerden de suscribirse, darle like y comentar lo que quieran. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta que tengan, las pueden comentar. Y por supuesto, si viste ese video, es porque está cercano a la Navidad. Sí, ya llegó Navidad. Y te deseo una muy feliz Navidad, porque tal vez no vuelvas a ver otro video. O no importa, te las deseo igual. Que tengas una muy buena Navidad, si festejas Navidad. Y si no la festejas, que tengas un buen fin de año, o como quieras llamarlo, pero que festejes. Y que te contes en familia, o con amigos, o bien, y que la pases bien. Nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse y todo lo que les comenté anteriormente. Y nos vemos en Instagram, tal vez, que es donde estoy más seguido. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.